¡Hola señores! Seguimos aquí en CimeTV. Mira, a pesar que estoy abollada, señores, miren mi cara. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque ya está aquí mi invitada en el set, Patricia Ulceda Vivas, representante de Pati Ulceda Postres. Pati Ulceda Postres Artesanales. ¡Qué delicia! Patricia, bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ana, por la oportunidad. Cuéntame un poquito, ¿hace cuánto tiempo dedicada a hacer estas delicias, a hacer estos postres? Esta pasión nació ya hace mucho tiempo, se consolidó en pandemia, en el 2020, como Pati Ulceda Postres. ¡Ay! Pero tú no solamente haces todo lo que es dulce, también haces saladitos. Exactamente, hacemos catering, también hacemos bocaditos en box, como todo personalizado, dulce, salado. Y ahora las tendencias que son las tortas personalizadas, ¿no? Así es. Todo lo que el público puede imaginar, te dice, yo quiero de este dibujo, yo quiero de esto, tú lo haces, lo plasmas, pero hay que pedir con cuántos días de anticipación. Con cuatro días o cinco días de anticipación, para poder hacer todo el bosquejo y que el cliente tenga la aprobación y así poder plasmar su sueño. ¿Qué te parece si vemos unas imágenes para conocer un poquito más de Pati Ulceda Postres? Adelante, Switcher. Ahí está, me vas contando. ¡Qué delicia! Esta es una torta de Baby Shower con unos cupcakes temáticos, una torta de Alianza Lima, también temática, personalizada. Ponemos los toppers, ponemos todo personalizado para que el cumpleaños se sienta muy grato. Y para los chiquitines también, también tenemos a Plinja, varios dibujitos, ¿no? También como intensamente, toda la vanguardia para que se sientan bien, para que puedan ver lo que... Esta torta es una torta hojaldre, ¿no? Es un pastel muy rico, relleno de varias cremas. Y este es un Naked Cake, que es de frutos, que es la tendencia ahora. Ese es mi favorito, de frutos, que tenga durazno, que tenga de todo ahí adentro, que rico y suavecito, blandito, ¿no? Que se deshace en la boca. Ese es el de hojaldre, ¿qué dices? Ese es el de hojaldre, torta hojaldre. También es como el nivel temático, ¿no? Y ahora se está estilando así, ¿no? Tener una torta y tener los cupcakes para poder repartir. O muchas veces, si yo tengo una fiesta infantil, te digo, Patricia, yo quiero que me prepares una maqueta grande, bien bonita, y ya las tortas en las cajitas, personalizado, con el nombre. Porque así también, cuando tienen muchos niños, el cortar es muy tedioso y repartir, y a veces no tenemos quien nos corte la torta. Entonces, son distintas opciones que estamos manejando para que la gente que te contrata, pues, quede feliz, ¿no? Para todos los gustos. Quiero cortar, por ejemplo, la torta de frutas, es mejor tenerla así. Y cortarla, lo disfrutas. Por eso yo digo, 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 recontra, digo, emprende... ¡Compasión! Yo estoy friolenta y ahora me dicen por qué la cólera estará con colito, porque sabía que hoy iba a haberme visto muy chico. Eso me calienta, eso me sube las calorías, ¿sí o no? Así es. Dile, pero una caloría saludable, porque estos son postres artesanales. Dile al público por qué tiene que elegir patty o seda postres. Nuestros productos están basados en la calidad, en los ingredientes y todo está realizado con mucha pasión, con mucho amor y con mucha calidad en el producto y frescura, sobre todo. Vamos a pedir a nuestro backstage cuál quieren que pruebe, ¿la tartaleta de duraznos o el pie de manzana? La tartaleta. Ya sabía, ya sabía. Vamos a probar. ¿Qué tiene que pasar? Control de calidad, experta catador en postres. Ahí voy, ¿ah? Ahí voy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Buenazo? Buenazazazazo. Qué rico. La base que tiene está en su lugar, pero suavecito. Espere, espere, una segunda opción, ¿ya? Porque la primera no me quedó clara. ¡Mira! Estás queriendo, ¿no, Frank? Estás queriendo que se me está cayendo. Yo sé quién está queriendo. Que está bien. ¡Mmm! Esta es una base hecha de pecana con crema pastelera. Por razón, es tan delicioso. La base es hecha de pecana, ¿no? No es la galleta común y corriente. No, señores, tienen que hacer su pedido, tienen que probar para que disfruten no solamente este fin de semana, toda la semana, el feriado largo que se viene para ver una peliculita hablando de feriado. Promociones de fiestas patrias. Justo estamos en una promoción de las compras realizadas con mínimo de 30 soles, unas 3 leches de sorteo. Y ahora, si nos etiquetan en Pymetv y en Patio Sea Postres, tendrán el 10% de descuento con todos ustedes. Chicos, ¿se escucharon? Solamente comprando 30 soles y ya estás entrando al sorteo de 3 leches. ¡No! ¡Lo máximo! Redes sociales, por favor, para mayor información. Estamos en Patio Sea Postres en Facebook, en Instagram y en TikTok. Ya lo saben, síganles en todas las redes sociales. De una vez hagan sus pedidos. Yo pensaba que iba a decir por la compra de 100 soles, 30 soles nada más. Y estoy segura que una vez que pruebes te va a quedar cortísimo. Síganle en las redes sociales y hagan sus pedidos de una vez. Gracias, Patricia Uceda Vivas, representante de Patio Seda Postres. Vamos a un corte, volvemos con más aquí en Pymetv. ¡Ya volvemos aquí en Entre Emprendedores!